El pasado 13 de mayo se llevó a cabo una entrevista realizada en la página de Facebook de Torre A, una empresa encargada de fomentar el doblaje en mi país. La personalidad del doblaje en esta entrevista fue nada más y nada menos que el gran Juan Guzmán, reconocido actor de doblaje venezolano quien prestó su voz a personalidad de la personajes como el Capitán Nodillos, Parchel Pirata, Samurai Jack, Aquaman en varias cintas y series animadas de DC, entre otros simpáticos personajes. Aproveché la ocasión para pedirle un saludito como Rick Harrison de El Precio de la Historia y tuvo la amabilidad de brindármelo. Sin más ni más, el saludo. Dice por aquí Sam Leonardo Flores. Hola, amé su trabajo como Rick en El Precio de la Historia y quisiera saber si podría enviarme un saludo como ese personaje, me gustaba su icónica frase, creo que me estoy arriesgando, es de mis favoritas. Saludos. Claro que sí, claro que sí. Sam Leonardo Flores, te mandó un gran saludo también desde acá. Y bueno, tú sabes que en mi tienda la familia es lo primero y el dinero viene después, dependiendo de a quién le pregunte. Pero lo más importante es que nunca se sabe que entrará por esa puerta. ¿Sabes qué? Siempre estamos pendientes de hacer cosas que nos traigan mucho dinero, pero con la mayoría de ellas creo que me estoy arriesgando. Muchas gracias por el saludo, Juan. Un gran saludo. Muchas gracias a Juan Guzmán por el saludo y muchísimas gracias a Mickey Bain y la familia Torrea por realizar la entrevista. En la descripción les dejaré el link de la entrevista completa, así como también las redes sociales de Torrea y Juan Guzmán para que apoyen su fantástico trabajo en el doblaje latino. Les recomiendo que vean la entrevista completa, debido a que hay anécdotas interesantes, como por ejemplo que Juan Guzmán conoció en el doblaje a famosos actores como Raúl Siques o Elisa Estela, de quienes aprendió mucho. Ya sin más que decir, síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal. Este fue su amigo El Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!